Música Música Yo valoro la mujer por no ser ni una mujer Y aún te amo en mi peor momento Música Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta duero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz, no es capaz, con tu visión Hago un pacto, muerto, lloro, beso Y al entender, disfrutar en tu futuro Si ha de ser por no perder mi rojo El regalo Música 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 Música